En nuestro club, tus peores pesadillas se hacen realidad. Veo gente muerta. Club del Miedo por Space. Yogurísimo bebible es mucho más que un bebido. Con probióticos naturales y sin conservantes, colorantes artificiales de IJMAF. Riquísimo. Yogurísimo, un superalimento único. En este hotel, Mónica pagó 9.700 pesos por noche. Camila solo pagó 8.150 pesos. ¿Cómo? Camila usó Tribago para comparar las ofertas de los principales sitios de reserva y así ahorró 1.550 pesos. Hotel Tribago. Encendé tu magia y participá de la nueva promo de Coca-Cola. Hay 20 experiencias para dos personas a un festival de música único. Son tres días all inclusive. Descubrí si tu tapa tiene código escaneal QR y envíalo por WhatsApp. Reservate marzo. También hay millones de valeotras. Conoce más en Coca-Cola.com.ar. Coca-Cola, magia de verdad. Presentamos la olla cuadrada Eternity Copper XL. Es mucho más grande así que ahora la puede aprovechar mucho más. Cocine pollos bien dorados, costillares hasta que la carne se despegue del hueso. El secreto de la olla Eternity Copper XL está en su base de inducción que expande el calor homogéneamente a las esquinas así puede azar carne en segundos. Resiste altas temperaturas. Está producida con Ceramitec, nuestra exclusiva tecnología super antiadherente. Es 100% libre de PTFE y PFOA. Sirve para hornallas eléctricas a gas, cerámicas o de inducción. Llame ahora o ingrese a nuestra página web para tener su propia Eternity Copper XL con tapa de vidrio templado a un precio especial de presentación. Y si llama ahora también le enviaremos la bandeja vaporera Eternity Copper para cocinar pescados y verduras. También le enviaremos la canasta para frituras que se transforma en un excelente colador de pasta y el nuevo libro de Eric con deliciosas recetas. Llame ahora o ingrese a nuestra página web y obtenga ahora su olla cuadrada Eternity Copper XL la bandeja para cocer al vapor la canasta freidora la tapa de vidrio templado y el nuevo libro de cocina de Eric. Llame ahora y pregunte por el juego de cuchillos de tres piezas para hacer juego con sus sartenes por un pequeño adicional. Son súper afilados y resistentes. Corta una naná como si fuera manteca. El cuchillo fileteador pela el pescado en un instante y pica cebolla súper rápido. Descubra los productos de cocina más novedosos y exclusivos de la línea Eternity Copper en TVCompras.com. No pierda tiempo aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TVCompras. Llame ya. Viví la pasión por los deportes este verano en la playa TNT Sports. Con las mejores actividades todo el día. Te esperamos durante todo enero en Mar del Plata. Gracias por ver el video.